Hola a todos los amantes y curiosos en la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Rosalie Lamoglire. Ella fue una criada francesa que se acabaría convirtiendo en la sirvienta personal de la reina María Antonieta cuando estando en la prisión de la conciencia aquí donde pasaría sus últimos meses de vida convirtiéndose Rosalie en su única compañía y en su paño de lágrimas en aquellos momentos tan inciertos para la reina. Esta biografía es realizada por petición de Inés del Castillo, Margaret Crispin, Diego Rivera y Kevin Junior Ramos. María Rosalie Lamoglire nació el 19 de marzo de 1768 en la población de Brotail, en Francia. Fue hija del zapatero François Lamoglire y de la esposa de este, Marguerite Charlotte Baconsan. El matrimonio tuvo siete hijos en común, siendo Rosalie la cuarta de sus vástagos. Apenas hay datos sobre su infancia y juventud, tan solo se sabe que la familia Lamoglire se veía afectada por serios problemas económicos. Su padre llegaría a estar realmente arruinado y su madre falleció cuando ella tan solo tenía 12 años de edad. Es por ello que desde bien joven se instaló en la ciudad de París y se convirtió en la criada de una mujer que se hacía llamar Madame Bellioul, la cual era la madre de un famoso comediante y actor parisino, además de que ésta era una mujer de firmes ideas realistas y se mostraba en favor de la monarquía francesa. Del 2 al 6 de septiembre de 1792 se desataron las masacres de septiembre, siendo esta gran matanza uno de los episodios más sangrientos y oscuros de la Revolución Francesa. Tras aquella gran masacre, su señora deseó abandonar París por miedo a los revolucionarios, no sin antes tener un buen gesto con su criada y buscarla unos buenos señores a los cuales servir. Es así como Rosalie empezó a trabajar para la pareja que dirigía el famoso palacio de la Concierge Gui, el cual se encontraba muy cerca de la casa donde había estado sirviendo hasta ese momento. El 6 de abril de 1793 se instaló el tribunal revolucionario en la primera planta de una de las salas del palacio, y poco a poco las antiguas celdas del edificio se fueron llenando de presos, ya que las otras prisiones parisinas estaban realmente abarrotadas de prisioneros que estaban esperando su triste final. Así que dicho palacio llegaría a albergar rápidamente más de un centenar de presos. Rosalie tuvo que vivir en la Concierge Gui en aquellos momentos tan difíciles, ya que el lugar se convirtió en las peores cárceles de Francia, donde los presos sufrían toda clase de abusos por parte de los carceleros y de los soldados que los custodiaban, además de vivir bajo una gran insalubridad y entre enfermedades. En aquella prisión se hacían juicios rápidos donde la gran mayoría de los prisioneros que eran sacados de sus celdas para ser juzgados no regresaban, siendo ejecutados unos detrás de otros en la guillotina que se encontraba en el patio del palacio, amontonando después sus cuerpos en una esquina, esperando a ser enterrados en alguna fosa común. Rosalie era consciente del terror y de la tristeza que se vivía entre los muros de aquel palacio convertido en prisión, pero ella se centró en servir a sus señores, hasta que éstos la encomendaron la tarea de servir a una de sus prisioneras más destacables, la propia reina María Antonieta, la cual había llegado a dicho lugar en la madrugada del 1 de agosto de 1793, bajo la identidad de la prisionera número 280. La celda de la reina María Antonieta era una de las mejores de aquella prisión dentro de lo que cabía, ya que se había destinado para ella la antigua sala de reuniones de los carceleros, donde tuvo para ella sola un incómodo catre, un escritorio, una mesa con dos sillas, un sillón y una pequeña cómoda, para que guardase la poca ropa que se le permitió conservar. Aquella celda era algo estrecha, pero era más espaciosa que las demás celdas, que normalmente eran compartidas por varias personas, además de que tenía una pequeña ventana que daba al jardín donde podían pasear las mujeres que obtenían el permiso correspondiente para poder tomar el aire fresco. Rosalí no solo se convirtió en la criada personal de la reina, sino que también fue su única compañía con la cual poder hablar y desahogarse, mientras ambas mujeres estaban bajo una estricta vigilancia por parte de los guardias que custodiaban su celda. En septiembre de 1793 se llevó a cabo el conocido complot del clavel que fue dirigido por Alexander Gons de Guzville, el cual intentó ayudar a la reina a fugarse a la prisión. Para ello se sobornaron algunos guardias que dejarían el camino libre para que María Antonieta pudiese huir, pero aquel plan no pudo llevarse a cabo debido a que Alexander fue descubierto por otros guardias que no habían sido sobornados, los cuales tiró la voz de alarma, así que esto provocó que la reina y su criada fuesen obligadas a permanecer en otra celda que era más pequeña y sin comodidades, teniendo tan solo un pequeño catre y un biombo que sería lo único que separaría a la reina de sus guardias, siendo esto muy humillante para María Antonieta porque perdía por completo la poca privacidad que ella tenía. Según las memorias de Rosalí, María Antonieta se encontraba sumamente triste tras ser separada de sus hijos y tras la ejecución de su marido, el rey Luis XVI de Francia. También relató que la reina estaba experimentando de abundantes e irregulares menstruaciones debido al estado de nervios en el que se encontraba constantemente. En una ocasión, María Antonieta tuvo una gran hemorragia mientras se encontraba menstruando, manchándose su vestido y su catré, así que la reina pidió disimuladamente a su que le consiguió una sábana con la cual fabricar unos paños para contener la sangre, pero los guardias le negaron a Rosalí el abandonar la celda a la reina, así que sin dudarlo decidió romper algunas partes de su propio vestido para hacer los paños que la reina le había pedido. Después cogió la sábana ensangrentada, intentando con esta y con el biombo ocultar a María Antonieta mientras ésta se colocaba aquellos paños improvisados para contener la hemorragia menstrual, ocultándola así de la mirada de los guardias, los cuales no quitaban ojo a la reina, incluso parecía mofarse de ella, provocando que María Antonieta se sintiese muy abochornada. Rosalí ayudó a la reina en todo lo que podía e intentaba ocultarla de la mirada de los guardias que la custodiaban, ya que éstos no apartaban la mirada de la prisionera cuando ésta se cambia de ropa con la ayuda de su criada, incluso se asomaban por detrás del biombo para poder verla desnuda o en paños menores. Aunque la reina siempre les trató con mucha educación y les pedía amablemente que la dejasen cambiarse de ropa en privado, algo que los guardias se lo negaron, permaneciendo allí de pie observando la bonita figura de la monarca. Rosalí describió a María Antonieta como una mujer educada y simpática pese a la situación que estaban viviendo. También destaca la belleza de su señora, considerándola una mujer muy bella y atractiva para su edad, ya que para entonces la reina tenía 37 años cuando se encontraba en aquella prisión. Rosalí y María Antonieta forjaron una buena amistad, ya que tan solo se tenían la una a la otra en aquella celda, pasando mucho tiempo juntas, siendo la criada un paño de lágrimas para la reina, además de que ésta la contaban numerosas anécdotas de la corte francesa, evadiéndose así ambas de aquella triste realidad. Rosalí permaneció junto a la reina hasta un día antes de la ejecución de María Antonieta, ya que de manera inesperada sus antiguos señores reclamaron su presencia, abandonando así la celda de la reina, a la cual no volvería a ver nunca más. Tampoco tuvo la oportunidad de despedirse de ella, siendo sustituida de inmediato por otra criada, la acompañaría y serviría a la reina en sus últimas horas de vida. María Antonieta fue ejecutada en la guillotina el 16 de octubre de 1793, y Rosalí sintió mucho su pérdida cuando se enteró de aquella terrible noticia. Apenas hay datos sobre cómo fue la vida Rosalí tras la ejecución de la reina, tan solo se sabe que ella ha sido trabajando como criada en la concese de Gui hasta el año 1799, y que tuvo una hija en el año 1801 que se llamaría como ella, la cual llegaría anciana y se ganaría la vida vendiendo joyas. Rosalí jamás se casaría y tampoco se sabe quién fue el padre de su hija, así que se desconoce cómo fue realmente la concepción de aquella niña, si fue por amor o porque fue forzada por algún hombre o por alguno de sus señores, ya que seguiría trabajando como criada por muchos años. La hija de la fallecida María Antonieta, la princesa María Teresa, buscó sin descanso a la mujer que había servido a su madre durante sus últimos meses de vida, y no fue hasta el año 1822 que dio con Rosalí. Ambas se acabarían reuniendo y la princesa la pidió que le contase cómo fueron los últimos días de vida de su madre y su estancia en la prisión de la concese de Gui. También le agradeció toda la labor que realizó con su madre y el haber sido una buena compañía en aquellos duros momentos. Rosalí fue una mujer bastante honrada durante toda su vida y jamás quiso nada a cambio por haber servido a la reina, tan solo su salario establecido como criada. La princesa María Teresa intentó recompensar a la sirvienta y le ofreció una buena pensión de 200 francos para el resto de su vida, pero Rosalí se negó a recibir aquel dinero pese de una situación económica bastante penosa. El 24 de marzo de 1824 ella fue aceptada como interna en el Hospital de los Incurables de París, ya que para entonces tenía algunos problemas de salud, pero en aquel lugar se vio privada de muchas cosas, pasando hambre y frío entre los muros de aquel hospital. Pese a su estado, ella recibió algunas visitas y dictó algunos sus recuerdos junto a la reina, ayudando con aquellos testimonios a crear las futuras biografías escritas de María Antonieta. Rosalí acabaría falleciendo en aquel mismo hospital el 2 de febrero de 1848 a los 79 años de edad. Sus restos mortales descansan en el cementerio parisino de Montparnasse, aunque su hija ordenó colocar una placa conmemorativa en honor a su fallecida madre, en el cementerio Perlechès. Rosalí fue una mujer humilde que trabajaría desde su adolescencia como sirvienta. Ella era una joven analfábeta que solo había servido a nuevos ricos y a personas pudientes, hasta que apareció en su vida la reina María Antonieta. Ella no tenía ningún tipo de preparación ni sabía cómo atender a una reina, pero en aquellos momentos poco importaba su preparación, porque María Antonieta ya no era vista como una reina, sino como una prisionera más. Rosalí consiguió a leer en los últimos meses de vida a la reina, siendo su única compañía y su paño de lágrimas, aunque también se convertiría en una gran amiga en aquellos momentos tan duros. En los pocos meses que permanecieron juntas, ambas establecieron buenos lazos amistosos. Es por ello que la hija la reina buscaría a Rosalí para agradecerle el haber sido una buena amiga y el haber acompañado a su madre antes de su triste final. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Rosalí Lamoglère. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a todos los que pedisteis que hacéis un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopitsanel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido este personaje y quisiera saber con cuáles personajes que estuvieron relacionados con la reina María Antonieta simpaticéis más y con cuáles menos. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!